En España, Costa Rica y ciudades de Estados Unidos como Miami y Los Ángeles, nicaragüenses marcharon para conmemorar el inicio de las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del año 2018. Abril nos une, es momento de alzar nuestras voces por todos aquellos que no tienen la oportunidad de exigir justicia por los asesinados, libertad para todos los presos políticos y por supuesto la libertad para Nicaragua. El líder estudiantil Enrique Martínez aprovechó la manifestación para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Lo hacemos desde el exterior porque prácticamente la dictadura ha cercenado nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad académica, la libertad religiosa, volviendo prácticamente imposible salir a las calles. Abril es un mes en el que organizaciones sociales rinden tributo a las 355 víctimas que ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el inicio del conflicto sociopolítico. Todas estas vidas fueron truncadas por el afán de poder, por la soberbia de gobernar a las espaldas de un pueblo que un día dijo y que continúa diciendo basta ya. El gobierno sandinista niega su responsabilidad en la violencia y señala que las protestas fueron un intento de golpe de Estado. No hubo protesta pacífica, sino un intento violento de derrocamiento del gobierno legal y legítimamente constituido. Recientemente, Naciones Unidas reveló en un informe que en Nicaragua el Estado ha cometido crímenes de leshumanidad contra la población civil. Donaldo Hernández, Voz de América.